Nosotros ya nos avisaron que la fiesta que se iba a hacer el 24 se suspendió entonces nosotros tenemos que poner un poquito más de atención donde se va a juntar la gente nosotros también tomamos conocimiento que por redes sociales se estaba viendo como para juntarse en la plaza central de San Carlos a lo que nosotros vamos a tratar, no evitar la reunión porque eso no había problema el problema es el consumo de bebida alcohólica en la vía pública que no está permitido claro, no está permitido por una ley nacional e incluso lo que se hace es cuando se acercan a este tipo de fechas es notificar a los negocios, mayormente a los kioscos el tema del expendio de bebida alcohólica a menores de 18 años, el horario que por ahí todos conocemos pero para esa época por ahí tratan de hacer alguna diferencia y es cuando se suscitan los problemas es decir, ustedes no están en contra de que se reúnen los chicos en la plaza o en cualquier espacio público claro, nosotros a ver, no podemos decidir de que no se reúna el tema es el consumo de bebida alcohólica y eso sí más allá del personal que está de guardia tanto el viernes como el sábado como el lunes que es el 24 va a haber personal extra al que tenemos normalmente que digamos son horas extraordinarias dadas por jefatura como para controlar el tema del consumo incluso se está viendo el tema del alcoholemia por ahí uno lo que puede llegar a recomendar a veces es que busquen espacios como puede llegar a ser el paseo parque que tiene quinchos, tiene infraestructura, tiene baños que está mejor preparado como para recibir cantidad de gente pero eso es lo que se va a estar haciendo incluso lo que se trata de recordar el tema del pirotecnia también que pirotecnia cero tanto como para vender como para arrojar pirotecnia estaba pensando en el paseo parque por más que es un espacio más abierto y más grande tampoco se debería consumir alcohol claro, el tema es el siguiente el expendio de bebida alcohólica a menores de 18 años está prohibido está prohibido la ingesta de bebida alcohólica muchos te preguntan ¿cómo hacen los bares? hay habilitaciones especiales claro, sí, sí, un bar o un boliche tiene una mesa claro, por ejemplo los bares que están alrededor de la plaza que tienen una mesa en la vereda pero son habilitaciones especiales estoy pensando, llegan cuatro chicos a la una y media de la mañana nos concentramos en el paseo parque llegan con la conservadora y una sidra, una cerveza o lo que fuere alguna bebida alcohólica tienen más de 18 ¿ellos pueden consumir alcohol así? no, en realidad no se puede consumir alcohol en la vía pública ¿qué es lo que pasa? ni de menor ni mayor ni de menor ni mayor ¿qué es lo que pasa? si uno se junta en el paseo parque una reunión familiar como se suele hacer a veces algunos días a la noche como se suele hacer los domingos al mediodía no hay mayor problema el problema cuando vos tenés una conglomeración grande de gente y todos llevan bebidas alcohólicas y vos tal vez contás con 300, 400 personas que se te reúnen en el mismo lugar y es muy difícil de mantener entonces, digamos, no es que uno no hace cumplir la ley un domingo al mediodía que haya un cumpleaños y estén tomando bebidas alcohólicas lo que pasa es que por ahí hay una fiesta de 15 personas ese es el tema se entiende que se toma y se extrema los recaudos por la cantidad de gente que se puede llegar a esperar ¿cuántos efectivos policiales más va a haber en la noche del 24? del 24 va a haber 6 efectivos más que están abocados a esa función específicamente más allá de los habituales, 6 más claro que serán una docena de efectivos policiales y más o menos, sí contando lo que hay entre comando, comisaría el jefe que esté de guardia y todo, sí lo que se hace es tratar de ver el tema de la fiesta y el tema del consumo de alcohol sin descuidar lo que es una cuestión de seguridad el resto de la ciudad claro por eso es que se está organizando y es a nivel jefatura que directamente se organiza y nos mandan las horas extraordinarias para poder llegar con esa cantidad de gente ¿está preocupado por lo del 24 de la noche, por lo del 31 digo, el lugar, que sea todo sanamente que sea una diversión sana ¿los preocupa como efectivos policiales o los ocupa solamente? nos preocupa y nos ocupa convengamos que no solamente como funcionarios sino que uno vive en la ciudad tengo hijos, adolescentes entonces, más allá de preocuparnos nos ocupa y tratamos de que sean unas fiestas en familia que se pueda disfrutar y no haya nada que lo opaque ¡Gracias!